Bueno, el sistema táctico del equipo ha estado muy bien, pocas veces hemos perdido la posición y a lo mejor ha sido una de las claves del partido. Hemos jugado muy tranquilos, hemos tenido mucho balón y el movimiento arriba ha sido lo que ha matado al otro equipo. Como dice Gamón, tácticamente hemos estado perfectos y arriba no hemos perdonado. Bueno, yo creo que sin la ayuda de los compañeros es difícil meter cuatro goles. Tácticamente perfectos y técnicamente muy buenos. Prácticamente el equipo ha trabajado muy bien, yo me he visto bien, intenso y trabajando, pero individualmente, mis acciones individuales hoy no, creo que no estaba a 100%, no me han salido como yo pensaba, como yo normalmente intento realizarla. Portero y yo soy el último. Si me meten, me meten a mí y ya está, no hay más. No creo ahora. Creo que en la primera parte deberíamos haber presionado más, más arriba, adelantando las líneas, ya está. Estoy un poco incómodo en mi posición y el equipo tampoco ha estado dando el 100%, yo creo. Yo no voy a opinar sobre algo que me están criticando, sobre algo, si me están diciendo que me ganó, está bien, me ganó. Hoy me ganó, pero hace dos semanas que llegamos aquí no me ha ganado ni una y de eso no habla, ¿no? Te beijas. Gracias por ver el video.